Música Hay nidos de piedras volcánicas En las laderas que hay detrás de este lugar Muchas eras para que estén donde están Elosiones, hielo, viento y gravedad Seguimos excavando piedras y minerales Para ir coleccionando las rocas del lugar Es lo que es el lugar Música Da un avión para fósilizarme Sedimentos espejando al suelo Música Seguimos excavando piedras y minerales Para ir coleccionando las rocas del lugar Las rocas del lugar Las rocas del lugar Música Música Música